¿Qué es la inflamación de la glándula? Y también, por último, al grupo de patologías muy importantes representados por los tumores de párpado. Con respecto al traumatismo, las heridas abiertas ubicadas en los párpados se les deben dar o se las deben considerar como una urgencia médica o quirúrgica. Por lo tanto, requieren una pronta atención. Esto está relacionado debido a que cuando se lesionan o sufren traumatismo, fundamentalmente en aquellos casos en que están relacionados con heridas de los párpados, los mismos pierden la capacidad de cumplir con sus funciones, fundamentalmente de protección del globo ocular. Y la más importante es con la distribución de la lágrima sobre la, digamos, de la córnea, formando la película lagrimal, que es un elemento que provoca la nutrición y la lubricación de la misma, es decir, de la córnea, haciendo su protección. Cuando falta esa protección, se produce la desecación de la córnea, originando procesos inflamatorios denominados queratitis, que muchas veces son, si no se atiende a tiempo, o sea, no realiza la atención a tiempo de esas lesiones, provocan lesiones severas en la córnea. Por lo tanto, las lesiones, fundamentalmente las heridas, como ya hemos dicho anteriormente, están consideradas como urgencias médicas, quirúrgicas y que requieren una pronta atención. Con respecto a las lesiones de los párpados, las lesiones de los párpados se clasifican en dos grupos. Una son las contusiones, que son lesiones cerradas, y la otra son las heridas, que son las lesiones abiertas. Dentro de las contusiones, es decir, las lesiones cerradas, está representado por las correcciones y los edemas. Y la más importante, por su característica, es decir, las heridas, que son lesiones abiertas, están representadas por lesiones o heridas incisas y contusas. Las contusiones, digamos, se refieren fundamentalmente a las escoriaciones y el edema. Recordarán ustedes que las contusiones son lesiones, digamos, que se producen frecuentemente en el párpado, de esos animales grandes, fundamentalmente en el equino, cuando se los tumba para realizar alguna maniobra quirúrgica, y el animal trata de levantarse y golpea la cabeza contra el suelo. Por eso, tenemos que nosotros tener presente que se deben producir, digamos, el acolchado de la cabeza cuando se intenta voltearlo. Esas escoriaciones también pueden tener un origen en algunos procesos alérgicos ubicados a nivel de los párpados, en donde el animal se reacciona, digamos, con un rascado contra elementos duros, a efecto de mitigar ese proceso alérgico y desencadena algunas lesiones escoriativas, que son lesiones escoriativas leves, superficiales, que afectan únicamente a la capa epidérmica. Ahora, como consecuencia también de lesiones, a nivel de párpados, se desencadena en el mismo, asociado muchas veces con las escoriaciones y con los traumatismos, fundamentalmente relacionados con el equino, cuando volvemos a repetir, se lo voltea, esas son lesiones más severas. El animal intenta ponerse de pie y golpear la cabeza contra el suelo muchas veces, si no se tiene la precaución de acolchar el piso y de mantener la cabeza contra el suelo, se van a producir lesiones edematosas, porque tiene una gran predisposición el párpado a sufrir edema. Ese edema tiene su origen muchas veces también cuando se realizan depilaciones utilizando alguna máquina o algo en la zona del párpado. Y eso hay que tener mucho cuidado cuando se van a hacer intervenciones quirúrgicas sobre el párpado, por lo que cuando hay que hacer depilaciones sobre las mismas, deben hacerse en forma delicada y utilizando una tijera, y con mucho cuidado el efecto de evitar el desarrollo de edemas inflamatorios en la misma, que van a modificar la estructura, notablemente la estructura, digamos, natural del párpado. Bueno, con respecto a las heridas, vamos a tener, digamos, con las contusiones, vamos a tener nosotros, con las contusiones o heridas abiertas, vamos a tener dos tipos de características o dos tipos de heridas, la herida incisa y las heridas contusas. Las heridas incisas tienen dos dimensiones, generalmente ya hemos visto cuando hemos visto traumatología, tienen dos dimensiones, un largo y una profundidad, el agente tiene filo, el corte de los tejidos de forma neta, y las lesiones se circuncriben al lugar, y generalmente cuando se tratan correctamente, no degeneran en procesos necróticos, y se produce una reparación rápida. El párpado es un lugar muy irrigado, y cuando se reparan lesiones provocadas, digamos, por elementos con filo, cuando se reparan las mismas, se reparan en forma rápida porque tienen una gran irrigación sanguínea. Y vuelvo a repetir, hay que, muchas veces debemos estudiar y clasificar las heridas de los párpados, porque eso nos va a dar, digamos, una idea de la evolución de esa herida. Cuando estamos en presencia de una herida incisa, se repara en forma rápida, la misma se va a, digamos, a reparar en forma satisfactoria, no produciendo procesos de necrosis porque no hay alteraciones de irrigación en los bordes o en los labios de las mismas. En este caso particular, fíjense ustedes, es un paciente que presenta un corte en el párpado superior con un elemento cortante, era un elemento con filo, que provocó o seccionó, ¿no es cierto?, el párpado superior y que ha lesionado profundamente todas las capas de la, digamos, del párpado. Esto hace que se pierda la funcionalidad del párpado y en este paciente va a haber un problema en la protección del globo ocular, desde ya, pero también va a haber otra más importante que es la distribución de la lágrima y que en 24, 48 horas va a desencadenar ya un proceso inflamatorio por falta de lubricación, por falta justamente de la distribución de la película lagrimal. Este es un paciente que tenía una evolución de aproximadamente 48 horas, en donde era ya una herida complicada, donde se observa la presencia de cuerpos extraños y también la presencia de alguna secreción en el área. Pero fíjense el color de la herida presenta una abundante irrigación y que requiere un tratamiento urgente tratando de reponer su estructura aún en contra el criterio en que hablamos nosotros en la, digamos, en el tratamiento de las heridas en la que decíamos de que primero las heridas infectadas no se suturaban. Pero en este caso particular en que nosotros debemos preservar la estructura ocular, no nos queda otra alternativa que tratar de hacer una buena higiene, una, digamos, un buen tratamiento general con antibiótico y la reparación quirúrgica mediante una síntesis de la estructura cutánea por puntos separados a efecto de devolverle la funcionalidad de nuevo del párpado. Por suerte, vuelvo a repetir, este párpado tiene una particularidad. Es un órgano sumamente irrigado y que responde muy bien a los tratamientos quirúrgicos de la sutura y como en este caso es una herida incisa, no existe borde desvitalizado como ocurriría una herida contusa y por lo tanto va a responder notablemente, digamos, de forma rápida a la cicatrización de la misma. Se realiza la higiene bajo anestesia y por supuesto y que luego, posteriormente, se realiza la sutura. Y acá quiero hacer un comentario. Fíjense cómo comenzamos a realizar la sutura. Las suturas se deben hacer en dos planos. Un plano profundo que toma la sutura media del párpado pero que no deben ser puntos pasantes y que no deben entrar en contacto con la córnea para no lesionar la córnea. Pero, ¿qué ocurrió? Nosotros comenzamos de la profundidad de la lesión al borde libre y esto, ¿qué ocurre? ¿Esto qué provocó? Provocó de que no haya coincidencia en los bordes libres de los párpados. Muy mal son los errores que cometemos nosotros y que yo muestro para que ustedes no lo comenten, no lo, digamos, no lo producan. Acá lo que nosotros hubiéramos hecho era, primero que nada, colocar los puntos de sutura haciendo coincidir los bordes libres de los párpados y a partir de ahí hacer la sutura hacia la profundidad. Y yo comencé al revés, me equivoqué. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Es eliminar los puntos de sutura y hacer la sutura profunda, la primera sutura que vuelvo a repetir, la sutura de los heridos del párpado se consiste en una sutura profunda y una sutura superficial. La herida de la sutura profunda toma la capa muscular con puntos no pasantes que no entran en contacto con la córnea y que se debe comenzar desde el borde libre haciendo coincidir los bordes libres del párpado y continuar hacia la parte posterior. y luego se realiza la sutura colocando los puntos separados en la parte digamos de la zona cutánea en la zona de la piel. De esa manera hay una coincidencia total de los bordes libres de los párpados y quedan digamos quedan en coincidencia digamos los bordes libres del párpado incididos. Miren la evolución que tuvo a los 14 días pero además tienen que observar ustedes la presencia fíjense ustedes del globo ocular cuál es el estado del globo ocular. El globo ocular presenta una córnea totalmente transparente que permite observar la estructura profunda es decir el iris lo que demuestra que ha preservado o ha recuperado la digamos la la funcionalidad del mismo tanto en la protección pero fundamentalmente en la distribución de la película larimal. Esto en 14 días fíjense que estaba totalmente cicatrizado a los 14 días se extraen los puntos y se da de alta al paciente. También miren el párpado siempre recuerden ustedes que tienen dos funciones de protección del globo ocular y la distribución de la película larimal y que requiere por todos los medios de que hay que tratar de recuperarlo no hay que pensar en una eliminación como en este caso que en un primer momento un paciente presentaba esta herida de párpado en forma de colgajo con una evolución de 48 horas en donde el paciente fue derivado como para que se elimine el colgajo del párpado eso sería eliminar y luego provocar una una deficiencia en el cierre de la abertura palpebral con una importante digamos una importante complicación posterior que va a ser vuelvo a repetir la falta de distribución de la lágrima en todo caso aún transcurrido 24 horas con un colgajo con una vitalidad muy comprometida siempre hay que tratar de recuperar ese colgajo para evitar que vuelva a repetir no es cierto que pierda la funcionalidad el párpado entonces ante esta situación se realiza la limpieza y se observa se hace la sutura del borde libre comenzando del borde libre del párpado hacia la profundidad ya habíamos aprendido la lesión con el perro anterior y fíjense como ha quedado con una importante reducción y recuperación del párpado si observan ese párpado también esa córnea observan que van a tener una leve tensión digamos lechosa no hay una ligera pérdida de la transparencia todo se debe a la a la queratitis a la inflamación producto de una deficiente distribución de la lágrima producto de esa disfuncionalidad que presentaba dado por esa lesión de la córnea instalado en 24 horas fíjense ustedes lo rápido que se instala por suerte la evolución ha sido muy favorable acá ven ustedes la característica de la córnea que ha cambiado totalmente y a los 15 días el paciente sea de alta no es cierto y que se ha producido una excelente cicatrización de la misma vuelvo a repetir estos colgazos a pesar de ser colgazos no es cierto que tienen digamos aspectos de seres delitalizados debido a que el párpado es un órgano muy ligado da muchas posibilidades de recuperación ante una sutura y ante una reparación quirúrgica no es cierto con una sutura mire pudimos observar el paciente a los dos años y se podría se podía conservar luego de dos años esa misma digamos capacidad se ha recuperado la capacidad fisiológica de la funcionalidad del párpado y el ojo presenta un estado totalmente normal y hay una cicatrización digamos se ha logrado una excelente cicatrización del párpado sin consecuencias o sin inconvenientes posteriores también debemos tener presente y siempre debemos que debemos hacerla en amnesis debemos tratar de determinar vuelvo a repetir y tratar de clasificar la herida esto que hemos visto anteriormente era herida incisa de bordes de bordes netos digamos hechos en forma neta que preservan una buena irrigación sanguínea pero también están las heridas producidas en forma contusa que indudablemente pueden tener otro tipo de evolución las heridas contusa se producen como consecuencia o es la solución de continuidad que se produce por agotamiento de la resistencia elástica de la piel por presiones excesivas es decir que a la solución de continuidad se le agregan lesiones texturales y vasculares es decir que hay un compromiso textural y vascular importante que va a provocar ciertas complicaciones en la zona con posterioridad a la realidad a la a la a la de producido la la herida en ese párpado generalmente hay necrosis posteriores que van a provocar modificaciones importantes en la estructura de la lesión en este caso particular existe perros que se examinaba dentro de las 12 a 24 horas posteriores de un traumatismo provocado por una mordedura de perro en donde uno de los colmillos se ha introducido en el espacio palpedral y ha producido una lesión en el borde libre del párpado y el colmillo inferior ha clavado en la zona lateral de la zona facial y fíjense que esto se va a provocar esto va a provocar en el borde digamos del libre del párpado una herida de tipo contusa esa herida contusa va a presentar como dijimos anteriormente alteraciones textulares y vasculares que van a en general o van a van a ir llevándolo a una digamos necrosis de la no solamente de la de la zona del área de la incisión sino también el área periférica de la misma entonces ante la presencia de esa lesión lo que se hace es hacer una limpieza se colocan antibióticos por vía general y se espera un poco la evolución porque si nosotros fíjense que si nosotros tomamos la decisión de hacer la sutura con la presencia de un área necrótica importante va a ser muy fácil de que se produzca una decencia de la herida hasta que no se produzca o no se produzca la demarcación del área necrótica del párpado entonces se sigue volviendo la evolución a las 72 horas vemos que se va demarcando el área de necrosis de la misma y esa en esa etapa es decir la evolución a las 72 horas lo que se realiza es una profunda higiene una digamos una toalette de la zona eliminándose todo el tejido necrótico y como ustedes podrán ver en esta situación se hace imposible hacer la reparación quirúrgica porque no existe suficiente tejido para hacer la sutura de la misma entonces ante esa situación se higieniza y se deja que se produzca o que se instale una cicatrización por segunda intención cuando esa evolución se observa se va por supuesto observando periódicamente acá nosotros sacamos una foto a los 20 días cuando hacemos damos de alta al paciente observamos de que fíjense ustedes como se ha logrado una pequeña cicatriz que no ha derivado ni siquiera en entropión ni en ectropión solamente presenta una presencia de una pequeña cicatriz y que la funcionalidad del parpo no ha sido alterada porque observen de que es totalmente normal digamos la presencia de un globo ocular con una córnea normal sin inflamaciones observándose una córnea transparente lisa brillante digamos que no presenta digamos ninguna complicación producto de una funcionalidad del parpo significa que el parpo está cumpliendo con toda la función y solo ha ha dejado como si fuera una pequeña muesca cicatrizal en el borde inferior fíjense acá los 20 días pero fundamentalmente vuelvo a repetir lo que ustedes tienen que observar es la presencia de la córnea como se encuentra ese ojo que se encuentra totalmente normal con una córnea transparente brillante y que permite ver la bobia posterior en la parte posterior a la misma en este otro caso son pacientes que presentan lesiones ya muy crónicas producto de una mordedura con otro perro que indudablemente avanzó la cicatrización y los procesos infecciosos provocaron una fibrosis en la zona no ha tenido la atención adecuada aproximadamente 15-20 días solamente era una medicación en base a una pobre higiene local hasta que bueno se sometió a una consulta profesional el paciente y nosotros lo que hicimos es una limpieza profunda y un tratamiento antibiótico para atacar el proceso infeccioso que se desarrolló en la herida de ese párpado inferior producto de una herida contusa por mordedura de perro y acá fíjense que se produce digamos la cicatrización y vemos un detalle interesante en los animales en los animales existe un tercer párpado que se encuentra muy desarrollado a diferencia del hombre y muchas veces ese párpado ese tercer párpado que ustedes observan acá en la cara interna en el ángulo interno del ojo va a suplir o va a formar parte o va a cumplir la función del párpado inferior va a ser el encargado de distribuir la lágrima a nivel de la córnea entonces acá ven ustedes cómo aparece como desarrollado y ligeramente desplegado ese tercer párpado que es un órgano muy desarrollado en los animales y de esa manera ese pasó a constituir ese órgano el tercer párpado el órgano en reemplazo del párpado inferior para distribuir digamos la lágrima y de esa manera fíjense ustedes que mantiene un ojo normal sin lesiones de queratitis en la misma por deficiencia o queratitis seca por deficiencia en la distribución de la película lagrimal la única alternativa que nos queda es esa es decir realizar un tratamiento médico porque tratamiento quirúrgico de reposición o de reparación del párpado no existe y dejar de que el tercer párpado cumpla la función de distribución de la lágrima con respecto a la inflamación de las glándulas existen las glándulas que están ubicadas en el en el párpado sufren inflamaciones y esas inflamaciones pueden ser de dos tipos una inflamación aguda que se llama ordeolo u orzuelo y una inflamación crónica que afecta únicamente a una de ellas que es la glándula se llama chalación las glándulas que están afectadas sabemos de que en el borde libre del párpado desembocan digamos tres tipos de glándulas y las glándulas son las glándulas sudoríparas de mol o sebasa de seis que se embocan y están en el borde libre del párpado relacionado con el aparato pilosebáceo y también luego por detrás existe la glándula de meibomio que se encuentra agravada como hemos dicho anteriormente en la estructura esquelética del tarso y que desemboca en el borde posterior del mismo con respecto a a la definición de lo que es ordeolum u orzuelo es la inflamación piógena aguda de las glándulas sudoríparas de mol o sebácea de seis y de meibomio clasificándose de acuerdo a ello en orzuelo externo cuando afectan las glándulas que están ubicadas en el borde libre del párpado que están representadas por las glándulas sebácea y sudorípara y como orzuelo interno cuando afectan las glándulas ubicadas más profundamente en la zona representada por la glándula de meibomio pero el ordeolum y el orzuelo entonces es una inflamación piógena aguda de la glándula es una inflamación piógena y aguda de la glándula del párpado la etiología está representada por agentes bacterianos piógenos y los síntomas están representados en el orzuelo externo por la deformación blanquecina puntiforme en el borde tarsal a nivel de la desembocadura o a nivel de la ubicación de la pestaña con dolor y síntomas de conjuntivitis mientras que el orzuelo interno es el que está ubicado más profundamente y que afecta a la glándula de meibomio representa una deformación rojiza ubicada en la profundidad del párpado con dolor lefarospasmo conjuntivitis y ambas patologías pueden presentarse unilateralmente el tratamiento consiste en hacer la abertura de drenaje y lavado de la colecta de la de la colecta burulenta con la posterior colocación de las pomadas antibióticas en la que muchas veces se puede debido a si está muy irritado de la zona se puede asociar un antiinflamatorio con el colirio siempre y cuando la floreceína se hace la reacción de la floreceína y la floreceína de negativa en la reacción de la córnea por supuesto que a veces si la infección es muy severa hacer el antibiótico por vía general esa abertura y drenaje se hace de la siguiente manera es decir en el caso del ordeolum superficial que afecta la glándula de 6 y mol que afecta el borde libre del párpado se puede hacer un pequeño drenaje utilizando una aguja estéril de hipodérmica para provocar la abertura de esos pequeños abscesos puntiformes que se encuentran ubicados en la desembocadura de la glándula de la en la desembocadura de la digamos donde se hace prominencia o la salida las pestañas de esa manera se produce la eliminación de ese pequeño absceso que se produce en el borde libre de estos de este orzuelo superficial mientras que en el orzuelo profundo muchas veces lo que se hace es avertir el borde libre del párpado y con una pinza que se llama pinza de charlación se toma al borde libre del párpado avertido y por el lado de adentro por el lado de la superficie digamos palpebral se incide al absceso se elimina se lava perfectamente bien y se posiciona en su lugar colocando colirio con antibiótico es decir de que el colirio el absceso se aborda por la cara interna del párpado sobre la mucosa o la conjuntiva palpebral no se lo hace por la cara externa del párpado sino por la cara interna como ustedes están viendo en este momento en lo que se toma con una pinza especial que van a ver un poquito más adelante que se llama parachalación y se incide y se elimina todo su contenido luego se lava con solución fisiológica se coloca colirio con antibiótico y en caso de ser muy severa en la inflamación o la infección se hace un antibiótico por vía general el chalación se define como un infarto crónico no piógeno no piógeno de la glándula de megómeno por obstrucción del conducto la etiología es una afección no infecciosa se aparece generalmente en los animales con bajas defensas o viejos en donde la secreción se altera haciéndose más espesa cada vez y produciéndose la oclusión del conducto puede contaminarse pero es digamos es muy rara la contaminación en este caso miren no es común la presencia de chalaz y yo encontré en un caniche que además tenía un compendio de otra patología como puede ser un cierto fíjense el chalación es esto que ustedes ven marcado a este nivel esta deformación que aparece como una deformación indolora ubicado en la profundidad del párpado en este caso existía un tumor que probablemente haya sido el que provocó la obstrucción de la glándula de los conductos glandulares además presentaba un entropión cicatricial lo que desencadenó la una irritación y con producción posterior de una búlcera florecegina positiva de la córnea pero esta es la estructura del chalazio o inflamación crónica de la glándula de meibomio los síntomas como habíamos dicho anteriormente es una deformación visible primero del lado interno que es que es bastante raro detectarla que se lo hace de casualidad luego se lo hace en una observación como ustedes lo vieron anteriormente del lado externo no tiene calor el dolor es muy leve por compresión que es muy raro y por acción mecánica puede producir muchas algunas veces lesiones pero es muy raro esta lesión recuerden ustedes que también se presenta con morzuelo y con mordiolum en el hombre quizás con más frecuencia que en el caso de los animales en este caso vemos otra foto sacada de un libro para que ustedes tengan una idea de la deformación indolora digamos no piógena que no presenta calor que se encuentra ubicado en la profundidad del párpado como consecuencia de la obstrucción del conducto de la glándula de meibomio el tratamiento es quirúrgico en que consiste en tomar con un clam para charlación y luego realizar la incisión pequeña en la conjuntiva palpedral es decir por la cara interna del párpado igual que como se abrió cuando se abordó el ordeolo en un orzuelo profundo eliminándose todo el contenido con una cureta y aplicándose posteriormente como dijimos anteriormente un colirio con antibiótico y generalmente no hace falta la utilización de corticodio porque no hay un proceso inflamatorio pero si hubiera necesidad de asociarlo a un antibiótico primero tiene que hacerse la prueba de la floreceína e ir controlando permanentemente con prueba de la floreceína digamos la presencia de un de una de la presencia o ausencia de de úlcera en la colonia si existe la úlcera en la colonia por supuesto se proscribe no se coloca colirio con corticoide el pronóstico es veneno ahí ustedes ven como se aborda sé que ejemplifican como se aborda por la cara interna del párpado el ordeolum en este caso vamos a ver en un caso en un paciente como se realiza el tratamiento porque justamente habíamos dicho anteriormente que presentaba varias lesiones en ese globo ocular vamos a ver el tratamiento del chaláceo de la estripación del tumor palpebral y la presencia de un entropión cicatricial que también va a mover en forma rápida su tratamiento en este caso vemos la observación del paciente donde podemos observar al chaláceo como habíamos visto anteriormente con la presencia de un pequeño tumor y con una con una digamos con una entropión cicatricial ubicado en el párpado inferior que ocasionó una úlcera de córnea que es la lesión quizás más grave de toda la que hemos visto ¿por qué? porque está provocando una severa lesión una úlcera de córnea muy severa del campo operatorio fíjense que no se utiliza pinza de campo acá para no lesionar para no provocar irritación del párpado porque no sufre inflamación dijimos que el párpado reaccionaba ante el menor estímulo con un proceso inflamatorio o edema el chaláceo se toma ahí ustedes ven con la pinza se aborda con una bisturí se hace la eliminación de su contenido luego se curetea se higieniza se lava con solución fisiológica y se reposiciona el párpado sin conlacer ningún tipo de sustura sin hacer sustura ahí ven ustedes como queda terminado luego de curetear la zona o sea hay que curetearlo para eliminar todo su contenido luego se hace la eliminación del par del tumor del párpado superior en forma de cuña que vamos a ver un poco más adelante como se realiza y se hace un punto de sustura a ese nivel luego utilizando la tenia de celsus se trata el entropión cicatricial se hace la eliminación de una zona elíptica de piel y se hace la sutura de la zona provocándose la acomodación del párpado inferior luego se indican colirios en la zona y se observa acá el paciente en estado de recuperación y la evolución en tres días fíjense la gran capacidad de evolución que tiene con respecto a la reparación de la córnea queda levemente positivo al tercer día de realizada la reparación del entropión cicatricial que ocasionó la úlcera de córnea miren ahí ven ustedes el día de la cirugía la gran úlcera de córnea provocada por ese entropión cicatricial y la evolución a los tres días de operado que prácticamente ya nos ha dado una floreceína negativa demostrando una excelente evolución posterior el pronóstico del chalación generalmente es benigno de la cirugía de la cirugía de la cirugía Gracias.